El señor Cristian Zamorano. ¿Cómo estás, Cris? Bienvenido. Gracias, Matías. Muy bien, muy bien. Recuperando del fin de semana. Eso es, pues. ¿Cómo estuvo la Navidad, Cris? ¿Todo bien? ¿Se portó bien el viejito? Sí, sí, súper bonita. En familia y luego con amigos. Oye, recibimos tu saludo. Recibimos tu video desde la ciudad de las luces, como tú lo dijiste ahí. De verdad, muy, muy bonito. ¿Dónde queda eso? Oye, queda a unos 300 kilómetros de París. ¿Tú ves la naricita de Francia? ¿Ya? Cuando tú ves el mapa francés, la naricita fue justo ante la nariz. Perfecto. En la región de los castillos. Perfecto. Y pasaste la Navidad ya, ¿no? Sí, con mis padres el día, bueno, el día 24, 25 y el 25 después me junté con unos amigos. Perfecto, muy bonito. Por eso es que el domingo estaba bien cansado. Claro. Hoy día ya un poquito más recuperado. No, y no queda nada para Año Nuevo. También vas a estar por allá, ¿no? Sí, sí, me quedo hasta un par de meses más. Entonces, sí, la Navidad. Año Nuevo yo pienso que el inicio quizás. Claro. Temprano con mis padres y luego con amigos. Súper. Oye, y en la Torre Eiffel, me imagino que se hace algún tipo de espectáculo fuerte, vicial, algo así, ¿no, Cris? Sí, siempre hay eventos en el país, pero acá hay una mala noticia. Bueno, parece que el presidente Macron debe hablar hoy día. Ah, claro. Tenía que hablar ayer. Por el COVID, ¿no? De nuevo se dispararon las cifras de contagiados. Sí, claro. O sea, pero por el tema que tú decías, eso de los juegos artificiales y todo eso. Es verdad que acá en Europa no está esa polémica que está en Chile y yo creo que básicamente uno, porque está muy bien pensado el lugar donde se desarrolla o tienen lugar, o en Australia, que el lugar de esos juegos artificiales y de otra cosa, y algo que me llama la atención acá, que había olvidado, es que el sistema de las casas, las ventanas, permite que entre menos ruido. Ah, ya. Porque él dice buen material, dice que hay menos contaminación sonora. Y yo me he dado cuenta acá que hay mucha menos contaminación cuando tú estás en tu hogar. Y también permite el calefactor y todo eso que rinda mucho más. Claro, y otra cosa es que quizás allá tampoco hay tanto índice de perros abandonados, ¿cierto? En las calles. Exactamente. Acá hay mucho. Mucho. Demasiado. Es justamente algo que llamó la atención a mi esposa, que acá no hay perros vagos. Claro. Sí, acá. Y esos animales deben sufrir un mundo con los juegos artificiales. Exacto. Porque como captan los ultrasonidos, eso es terrible para ellos. Terrible. Bueno, y con el susto a veces escapan, cruzan las calles y también los atropellan. Entonces, todos son varios factores que llevan a quizás que la fundación hoy en día animalista no quieran eso para nuestro país. Bueno, vamos a hablar de lo que nos convoca Cris, porque partamos con este posible viaje de Boric con Piñera. ¿Cómo lo decimos? ¿Una señal política republicana? Sebastián Piñera quiere salir bien y quiere agarrarse de Boric para irse un poco mejor. ¿A Boric esto le sirve o no? ¿Cuál es tu mirada? Empiezo con la crítica, con la mirada positiva, buenona o la más ácida. Pues partamos con lo bueno, partamos con lo bueno. Yo creo que la buena señal, la invitación, podría decir que es una mala señal. Pero que es una buena señal porque, mira, ¿qué se temía que gane, bueno, inclusive Casta, que gane Boric o Casca? ¿Cuál era el temor? Que acá hay una polarización grande en el país y que siempre tenemos en memoria, en nuestra memoria colectiva, el quebre institucional de 1973. Entonces, que un presidente saliente invita a viajar al presidente que va a entrar es una señal de continuidad. Por ende, es una buena señal. Hay un traspaso del poder. Y no olvides que la actividad internacional es fundamental en la actividad de un presidente. Representa a la nación, al Estado, está por encima de las instituciones y representa el nombre de Chile afuera. Entonces, yo creo que es una buena señal en ese sentido. Hay una transición, hay una preocupación que esta transición, que ese traspaso de mando ocurra en las mejores condiciones. Entonces, en ese sentido, yo creo que es una buena señal. La invitación en sí, no hablo de que Boric responda positivamente o negativamente, por la negativa. Yo creo que la señal es buena. ¿Por qué? Inclusive, bien que Cristian Piñera dijo dos o tres frases de más cuando felicitó a Gabriel Boric, eso también es una buena señal. Entonces, yo creo que en ese sentido, está bueno, está bien. ¿Y el lado malo o lo no tan bonito? No, no. Como tú lo subrayaste en tu pregunta, en política no hay ninguna acción que sea desinteresada. Exacto. Es el motor de la política. Entonces, Cristian Piñera está a puertas de terminar su mandato. Tiene que revalidarse de algún modo. A nivel nacional, podrá quizás apoyarse un poco sobre la campaña de vacunación. Quizás también las tensiones bajaron, a pesar de todo, porque ganó el sector que le he supuesto. Pero yo creo que no ha mantenido un discurso ante Piñera. Pero tiene que revalidarse a los ojos de lo internacional. Y el sector internacional tampoco es tontito. Entonces, también se da cuenta que no tuvo una gran adhesión popular. Y por ende, yo creo que él se va a revalidarse. De algún modo utilizaría el hecho de estar acompañado por el presidente estadounidense joven. De revalidarse a los ojos de lo internacional. Y además, como él tiene más edad, tiene ya dos mandatos en el cuerpo. Está con el personaje joven, exdirigente estudiantil. Podría ahí tener una cierta postura. O sea, no quisiera decir una condescendencia, pero se pondría un poco como la persona que le va a indicar cómo funciona un poco aquello. Entonces, igual le es beneficioso. Y yo entendería que uno puede tener algunos resquimores a jugar ese juego. Pero, como tú sabes, son políticas absolutamente normales. Todo el mundo funciona por intereses. Y va a tratar de jugar la mejor carta que tiene. Y yo creo que Sebastián Piñera, en este momento, cada día, debe pensar cómo optimizo mi salida. Y yo creo que puede entrar en esa lógica esta invitación al joven presidente que va a empezar en el mes de marzo. Claro. Bueno, por el lado de Boric, entonces, ¿crees que puede ser una excelente oportunidad, cierto, para él? Y que él pueda también trazar lazos, generar confianza con algunos presidentes externos de otros países. Para cuando él llegue a su mando, cierto, que es en marzo, ya tenga esa relación con algunos. Por ese lado, quizás. Puede ser bueno. Pero, por el otro lado, podemos pensar que también es como un desafío. Como que Sebastián Piñera lo desafía un poco a él. Como, a ver si te atreves o no. A ver si quieres venir. A ver qué haces tú, Gabriel Boric, a pesar de lo que diga tu gente. Porque diversas voces de la izquierda han dicho que no, que no le parece prudente, que es innecesario. ¿Será algún desafío? Sí. Bueno, en todo caso, más que un desafío, te plantea una obligación a pronunciarte. Y el pronunciamiento que tú vas a protagonizar va a ser analizado. Obligatoriamente. También es una jugada política. Absolutamente. Pero, mira, el gran temor que tiene un sector, que también tiene una serie de ideología en todo caso, es que el gobierno de Gabriel Boric va terminando desapareciendo o va a tener puntos comunes, sensibles, con países como Argentina, Bolivia y Venezuela. Es el discurso que se implementó en las redes sociales o en un cierto relato a ese nivel. Yo creo que para mí eso no va a suceder. Básicamente, ¿por qué? Porque Argentina no es un gran ejemplo de manejo económico y social. Tampoco en lo que se llama el COVID. Y a nivel económico es una catástrofe. Es un pío que está endeudado de manera gigantesca. Y yo creo que eso tampoco nos va a suceder. No es un ejemplo. Con Bolivia siempre está ese hecho. Le van a recordar que dijo que había que otorgarle soberanía marítima a Bolivia. Pero no olvidemos que ese tema ya fue zanjado por una corte internacional. Y no cualquiera. Entonces, una corte internacional, como su prestigio, y entregó su respuesta en ese ámbito. Entonces, si se quiere hablar sobre ese tema, hay que tomar en consideración lo que otorgó una corte internacional, lo que indicó una corte internacional. Corte nacional que fue la misma Bolivia. Bolivia que fue a esa corte internacional. Y por lo que concierne Maduro, hoy en día no olvides que si tú te acercas a algunos, puedes hacer huir a otros. Y yo creo que en un contexto de polarización, comporta un cierto riesgo acercarse a Venezuela. Y no por lo que pasa al intermedio, porque yo creo que el desempeño de algunos venezolanos al interior del país durante la campaña fue pésimo. Yo creo que se le dio mucho enfoque a aquello. Y yo creo que fueron poca fuertes. Si no, polarizar a lo máximo, llevando a lo máximo la campaña a un sector muy derechista, haciendo una analogía entre Chile y Venezuela, que para mí no tiene lugar. Entonces, yo digo que para mí no sería malo que Gabriel Boric vaya o acompañe, porque yo creo que sus competencias intelectuales, de conocimiento, culturales y como orador están perfectamente al nivel, yo creo, o potencialmente que sea campiñera. Asuntos con que voy a chequear la agenda, a ver que no hay trampitos, o billerías, que no hay algo así. Pero también eso hace parte del trabajo político. Habría que bien pensarlo, pero yo creo que sería una oportunidad bien para él para demostrar que tiene peso y que tiene quizás un cierto carisma también y que eso se nota mucho cuando tú lo expones a lo internacional. Y ahí yo creo que es una buena oportunidad para él. ¿Qué harías tú? ¿Qué le aconsejarías? Más allá de tu mirada de analistas, si lo tuvieses enfrente, si fuera el asesor de Gabriel Boric y te preguntara a ti, Cris, te preguntara a ti y te dijera ¿qué hago Cristian Zamorano? ¿Voy o no voy con Sebastián Piñera? ¿Con quién vas y cuál es el programa? ¿Con quién puedes ir? ¿Con quién puedes ir? Esa sería la primera pregunta. ¿Con quién puedes ir? ¿Y cuál es el programa? ¿Y con quién va él? ¿Cuál es el primer recorrido? Teniendo en cuenta de que va a Colombia, ¿cierto? A una gira comercial, por lo que se ha hecho por la prensa, ¿cierto? Como la del Pacífico y también a la ProSur. Ese sería su... Bueno, Colombia es un gobierno de derecha, el uribismo, Álvaro Uribe, de algún modo es su nombre que puso ahí muchos dices, se nota que es un hombre de confianza que está hoy en día en la presidencia. Ahí puede haber algo, porque ese gobierno es muy cercano a Sebastián Piñera. Pero también hay otro elemento que yo pondría también ahí en la palestra es el hecho de que Sebastián Piñera era un presidente saliente. Tú no tienes más poder y, por ende, el que tiene poder va a ser Javier Boric. Y la relación que tú estableces con una persona que no va a tener el poder en un plazo que tú sabes perfectamente que va a cumplirse y otro que va a iniciar su recorrido y no sabes dónde lo va a llevar, porque puede perfectamente que le pueda haber otro gobierno y todo eso. Y son cuatro años de aquí en adelante. Yo creo que también ahí puede haber una aproximación positiva por parte del gobierno si no es torpe y si no es malintencionado, porque también no olvidamos que hay intereses colombianos en Chile y hay numerosos intereses chilenos en Colombia, sobre todo a nivel del gran empresariado. Entonces, a ese nivel, si se va en esta tonalidad, por eso digo con quién va acompañado. Quizás también lo van obligando a mostrar cuál va a ser su ministro de Hacienda, cuál va a ser su ministro de Economía, cuál va a ser su encargado de las regiones exteriores. Entonces, por eso tenemos que pensar bien, yo diría, pensemos bien con quién vas. Cómo vas y qué se nos envía. Y también como gente del peso que lo acompañe. Yo creo que eso no partiría sobre una negación inmediata. Yo creo que es una oportunidad para afirmarse de entrada que estás a la altura del cargo. Así es, pues bueno, dejamos de lado el viaje, cierto, de Gabriel Boric con Piñera, que yo creo que ya en los próximos días o las próximas horas se debería saber si va o no va. Mientras tanto, comentarles a nuestros televidentes que en Twitter, esta red social, cierto, que se ha utilizado este último tiempo para hartos temas políticos, para debatir, para comentar, para, bueno, fue tendencia durante algunos días el hashtag, el gato, Gabriel No Vayas, por parte de la misma izquierda y muchas personas que se suman a ese hashtag. Así que eso es lo que estuvo pasando en Twitter. Cambiamos de tema, Chris, pero sigamos con Gabriel Boric, porque él está analizando quién va a conformar su gabinete, incluso con dirigentes de otros partidos y espera anunciar su equipo de gobierno el día 22 de enero. ¿A quién ves por ahí? ¿Te suena bien que pueda trabajar con gente de otros partidos? Cuéntame un poco para que la gente lo entienda, ¿el gobierno actual trabaja con personas de otros partidos? Sí, no, se reunió con todos los dirigentes y todas las figuras de los diferentes partidos de toda la centro izquierda y de toda la izquierda. Exacto. Y el de Gabriel Boric espera hacer lo mismo al parecer. Sí, mira, yo digo que hay que analizar la elección de la segunda vuelta, las cifras. y voy a hacer una analogía con la región de Andorca. Se reunieron todos los votos de todo el sector y se agregó un suplemento más a lo que representaba el corpus electoral clásico de la izquierda para ganar de manera masiva esta elección que quisiera subrayar porque es fundamental para mí porque es una buena señal que fue a votar el 55% del padrón electoral. Sí. Es la primera vez que sucede en el caso del voto voluntario. Tú te puedes dar cuenta que cuando una elección participa del 55% del padrón electoral es decir, más de la mayoría la simbólica y el peso que lo querás o no de esa elección es potente y te aplasco. Cuando la mayoría de manera tajante habla más del 55% le da una legitimidad a la elección que nada más te lo puede otorgar. Sería bien que sigamos aumentando al 60% porque ahí nadie va a discutir la elección. Eso no es cuando sucede que voten menos del 50% del padrón. Lo lamentable es que acá fue también una reacción hacia el discurso en contra del discurso con el musas extremistas de Castro. Pero como se reunió todo el mundo el corpus electoral clásico de la centro izquierda se le agregó algo más por ende cuando va a gobernar tiene que tomar en consideración aquello y va a tener que acercarse a apoyarse al sector de la exconsertación a figura de la exconsertación además que intervino Michel Bachelet durante su campaña además considerando que también intervino Ricardo Lagos apoyándolo durante su campaña y también tiene que reunirse con el sector que siempre tuvo cercanía y la ex presidente del colegio médico ahí también jugó un rol preponderante y también sería legítimo que aparezca en un cargo ministerial también tiene que componer con George Jackson y también va a tener que componer con otras personas además considerando que el mismo declaró que aplicará el principio de paridad de género entre hombres y mujeres en los nombramientos yo creo que acá tendremos algo de intergeneracional y también porque habrá gente que debe dar señales al ex mundo de la confederación y yo creo también al empresariado y al mundo también internacional y también habrán joven mitad hombre mitad mujer obviamente habrá gente de la ex confederación es lo que él ha propuesto hace algún tiempo ya cuando se le preguntó dice que va a haber paridad en su gabinete como en todos sus equipos de gobierno pero me gusta eso que dijiste va a ser transversal también en cuanto a edad podemos ver a una persona con mucha experiencia quizás en un tema pero así como también podemos ver a un ministro quizás muy joven si mira si porque necesitas experiencia yo digo porque hablaste del caso Antofagasta porque el caso Antofagasta el gobernador que fue electo Ricardo Díaz él nació en el Frente Amplio después se distanció un poco porque siempre sucede un recorrido lógico pero después para ser electo se fue al PRO como independiente se acuerda al PRO pero gracias a la votación de la nueva mayoría y también de la gente cercana al Frente Amplio salió electo con una muy buena votación en la región Antofagasta y cuando compuso su gabinete también trajo gente de la desconcertación como también hizo integrar gente nueva yo creo que estamos en algo similar yo creo quiero proyectar en base a ese prisma y por otro lado en Antofagasta también que es una ciudad muy peculiar el alcalde era un independiente llegó y no tenía equipo ni partido político y que hizo escogió gente en base a sus afinidades e intuiciones y finalmente ya cambió por ejemplo el director jurídico de una municipalidad que no es menor ¿por qué? porque cometió varios impares desde el inicio de su mandato que fue hace muy pocos meses atrás ¿qué te quiero indicar acá? atraer gente con experiencia que ya maneja la función pública también tú tomas una garantía porque no es menor a pesar que todo un discurso antifuncionario no es menor manejar la área pública no es el sector privado el sector público hay diferentes tal derecho administrativo que es diferente tienes los sindicatos tienes los grupos también grupos de interés al interior tienes que manejarte políticamente también con los diferentes partidos entonces no es dado a calquera aquello y necesitas a alguien que se maneja técnicamente y que tenga conciencia de todo ese roce que también debes manejar y por eso que yo creo que va a llegar gente de experiencia para evitar ese tipo de impacto que Antofagasto hoy en día lo está pagando muy caro porque hay numerosos sujetos que no lo van a hacer trabajado por falta de gente con experiencia en puestos clave claro claro que sí bueno lo está diciendo lo dice tengo plena autonomía para la designación del gabinete y lo voy a hacer pensando en lo mejor para el país no en los cuoteos de partidos afirma también que para evitar especulaciones vamos a presentar un equipo robusto con las mejores condiciones para poder encarar estos desafíos pero a su tiempo paciencia llamó a tener el presidente electo Gabriel Boric dice por acá que a él le interesa tener una relación institucional con los partidos a fortalecer los partidos pero respecto al gabinete es algo que diría que corre por un carril distinto y los partidos de aprobación de dignidad así también lo expresaron así que claramente se refuerza lo que ha dicho quizás con el tiempo de que no va a trabajar por amistades o que no va a trabajar por quien lo apoyó o no en un comienzo sino que ahora está viendo lo mejor para su gabinete recuerdas tú que mucha gente suponía o pensaba que Daniel Jado iba a ser uno de los ministros quizás hasta el ministro de Hacienda bueno él dijo no Daniel Jado no va a trabajar conmigo por lo menos como ministro o en el gobierno así que vas cerrando puertas también y dándole un poco de información y de claridad a aquellos que suponían otra cosa el temor por algunos en el sector de la izquierda centro izquierda es que el gobierno de Gabriel Boric tome la tónica de una nueva concertación 3.0 una base de número 3 lo que también podría suceder en todo caso pero porque forzóse constatar que hay un acercamiento con ese sector que no existía meses atrás no olvide que fueron primarias distintas en el mundo de la exconcertación con el mundo que vio ganar Boric en la primaria entonces yo creo que esa distanciación se fue claramente reduciendo se redujo de manera ostensible y yo creo que hay un acercamiento más bien pero tampoco creo que se pueda repetir el error de justamente repetir una vez más un gobierno en el estilo de la concertación y de hecho no está la democracia cristiana con tanta influencia como tenía en aquella época pero por otro lado tampoco tú puedes mantenerte en el margen de un discurso absolutamente acrincherado y no tener confianza en el centro porque básicamente esta elección también se ganó porque se centró el discurso entonces tú tienes que tomar en consideración que la población se manifestó en favor de algo más centrado ahora por eso numerosos personajes en Twitter dicen no te acerques a Piñera porque básicamente sería casi validar y también sería un comportamiento concertacionista esos de los acuerdos de los abrazos y todo eso pero yo creo que ahí está la gran dificultad de Gabriel Boric aquí está como decir su plusvalúa como político a ver cómo se desempeña en aquello entre relacionar todas estas variables entre un periodo social vigente un periodo social que rechaza la obra también de la concertación en parte de estos últimos 30 años y por otro lado dar seguridad ubicarse un poco más al medio y poner gente que no va a provocar un rechazo en una franja que está muy esperanzada que no se va a repetir lo mismo que sucedió también con la concertación pero sí que se harán verdaderos cambios sociales en el país exacto mira según Infobae que es un sitio de noticias cierto Infobae.com dice que un nombre que ronda constantemente para liderar la cartera de defensa es el de la abogada Paulina Bodanovich que es actual presidenta de la fundación creada por Michelle Bachelet Horizonte Ciudadano podría ser Paulina Bodanovich yo no sé no sé si apostaría a 100% pero sí tendría una cierta lógica claro porque no olvida cuál fue cuál fue el recorrido de Michelle Bachelet antes de llegar a la candidata ella se ocupó de ese ministerio que su papá era militar ella es su protegida entonces tú tienes hay numerosos aspectos y le estás enviando una señal contundente hacia el sector que estaba claramente relacionado más bien yo creo con José Antonio Castro en afinidad política entonces ahí lo vas a calmar se pasó muy bien con el tratamiento de Michelle Bachelet no habría ninguna razón que eso se pase mal una persona que ella misma está recomendando y no es cualquier recomendación una persona que te está recomendando como presidenta en dos oportunidades exacto se calmaría un cierto sector y eso es una señal de seguridad y yo creo que va a pasar lo mismo en Hacienda y en Economía y además para contarle un poco más a los televidentes Paulina Godanovich fue subsecretaria para las Fuerzas Armadas en el segundo gobierno de comisionada de Derechos Humanos de la ONU donde además estrechó nexos con el mundo militar también se habla para ese cargo de Marcos Robledo que es ex subsecretario de Defensa entre el 2014 y el 2018 también es bacheletista y además cercano de Fernando Adria que hoy en día es constituyente del Frente Amplio veamos qué podría pasar con Hacienda y Trabajo mira aquí Cris suenan nombres de figuras que ya habían sido parte de la campaña presidencial para este último para el trabajo figura las opciones de la asesora de campaña y docente universitaria Claudia Sangüesa también el comunista según dice acá Infoa Femando Carmona y la diputada del PC Camila Vallejos sí me parece lógico me parece lógico porque si debes felicitar a alguien otorgarle un ministerio a alguien de un sector más de izquierda desarrollo social es exactamente el cargo en el cual tú justamente ya que me hablaste de desafío con la habitación de Sebastián Piñera igual alguien que tiene una trayectoria bien de izquierda le das un cargo del ministerio de desarrollo social difícilmente lo puedes rechazar porque ahí está justamente la posibilidad de marcarte una impronta de toda la ciudad que tú defiendes y acá hay una tarea monumental en desarrollo social porque ahí está sobre todo también el eje de la campaña de Gabriel Boric no va a ser cualquier nombramiento y necesita alguien uno de confianza dos que tenga mucho voluntarismo político y tres que también dé garantía de una cierta competencia en ese cargo o es que ahí los nombres que tú citaste yo creo que entregan esa característica y son nombres absolutamente competitivos exacto sigamos viendo Cris porque por acá para desarrollo social dice que circula el nombre de la diputada socialista Maya Fernández Maya Fernández yo creo que sí porque Maya Fernández es del partido socialista después de la primaria fue presidenta de la de la cámara baja pero ella por ejemplo simplemente indicaría que ella es parte del partido socialista la figura del partido socialista pierde la primaria la señora Larvae la primaria de contra provoste y ella inmediatamente apoya a Boric no respetando los acuerdos de la primaria que el cual hicimos su partido ella no es una buena señal pero sí apoyó directamente a Boric entonces el candidato le debe algo entre comillas la puede escuchar pero yo creo que Maya Fernández para mí por una opinión personal no encarna ninguna renovación y tampoco me envía una señal de competencia técnica deslumbrante así que me diga como es tan buena que hay que ponerla en el cargo a pesar de los detalles que te acabo de indicar pero yo creo que ese nombre a mí yo creo que sería más que un acerto un error porque digo representa un espíritu de hacer política que para mí no encarna justamente lo que debería verse de aquí en adelante claro y además para desarrollo social sabemos la importancia de ese ministerio me parece me parece que su Mario también está metido en política tú ves no tiene varios puntos negativos claro a ver estoy viendo acá bueno no aparece así rápidamente quién es el Mario deja entrar a Wikipedia estoy aquí con mi computador dice quizás me equivoco no me aparece su Mario no se habla tanto de él pero sí claramente puede ser que esté metido ahí en la política sigamos viendo déjamelo checar dejémoslo en suspense sí claro hay que confirmarlo en energía en el ministro de energía suena como como opción Claudio Huepe o Huepe Huepe Claudio Huepe claro Claudio Huepe estoy aquí texteando también en mi computador es ex ministro secretario general de gobierno de Chile sí mira ahí igual alguien que maneja ya el tema y no olvides que esa cartera también es fundamental sí es fundamental porque de algún modo ya numerosos informes numerosas visitas numerosos coloquios y todo eso que están indicando atención acá lo que viene es el cobre va a ser vigente y el litio también es importante y todo aquello y también está la energía acá el viento hay una cantidad de indicadores que justamente apuntan a que puede ser una potencia a nivel energético si ahí tú pones alguien por voto político es un error garrafal y por eso van a poner a alguien que ya sabe maneja y que sea competente con el tema eso también envía una señal a todo el mundo de la inversión si tú metes un tipo que es conocido por ser politiquero claro y por eso me gustaría que se repita eso tampoco en el término social porque yo reitero el eje principal la señal que se envió al candidato electo es que el ámbito social es la columna vertebral del pedido de la gente exacto vamos por el último según la información de Infobae dice por acá que suena para coordinar el área de movilidad de Boric que es el ministro o la ministra de transporte suena una que ya estuvo a cargo de este de esta cartera en el segundo periodo de bachelet Paola Tapia sí bueno ahí también hay un asunto que es muy importante porque el transporte público desde la implementación del Transantiago en Santiago no ha sido un logro claro no olvides que el estadio social parte por una alza del precio del ticket de metro exacto sí y eso para ver que es caótico ya a nivel central a nivel de la región metropolitana imagina como es en región el transporte público y no sé también tienes que tener manejar traer alguien que maneja el contexto peculiar y si está estancado el transporte público en el país es porque hay numerosas fuerzas lobbies muy poderosos que impiden que eso cambie y ahí también va a tener que alguien que tenga muñeca y que tenga conocimiento del tema porque eso también debe tener que reformarse y yo creo que eso debe entender claro el gobierno que va a entrar porque de manera desafortunada el transporte público en Santiago y en el resto de Chile no está a la altura de lo que se podría esperar por un país que sueña con ser desarrollado claro y recuerda su trabajo recuerdas como lo hizo Paola Tapia no 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 fue un tema el transporte público en en 2014 2018 en tu caso a nivel mediático debía investigar pero recuerda que fue un fracaso total el Transantinago exacto y si tú te fijas cuando implementan un relato los políticos no se van a apoyar sobre aquello porque tú ves que no hay imagen positiva que reenviar y por eso acá hay que ser acá hay que ser muy pragmático ese tema del transporte público es fundamental y yo creo que no es una coincidencia o la simbólica tan importante de lo que sucedió el domingo de las elecciones donde fallaron las micro sí demuestra bien algo aquello uno que no hay una cultura del transporte público y fue muy lindo el despertar de la sociedad civil cuando ayudó a la gente ellos mismos entre ellos ayudó a la sociedad para poder ir a votar uno te habla que no hay una cultura del transporte del transporte en común y de dos por qué sucedió aquello y también quizás te puedo hablar de cierto lobby o manipulaciones con cierto sindicato o algo así eso también hay que resolverlo por eso te digo que una que una tarea muy difícil nombrar alguien ahí porque la transformación que debe ocurrir es importante y por eso quizás alguien de primera fila alguien que trabaje esa imagen no se va a llegar a tomar ese cargo porque sabe que va a ser difícil y quizás alguien más de segunda fila tercera y que tenga un cierto manejo político por supuesto incluso este día domingo de elecciones cierto recién pasado Paola Tapia fue una de las que vio un comunicado de las que grabó un video diciendo y pensando que esto que pasó podría haber sido un boicot por parte de la ministra actual de transporte entonces ya comienza a sonar nuevamente su nombre cierto dentro del escenario político actual el de Paola Tapia así que podría ser quizás que sea nuestra ministra de transporte próxima en el gobierno de Gabriel Boric así que ahí cerramos con estas suposiciones ojo estamos suponiendo estamos también basándonos en lo que dicen algunos sitios cierto de noticias y lo que pensamos nosotros en cuanto a lo que ha ido hablado también Gabriel Boric en los últimos en las últimas semanas cambiemos de tema y ya para ir cerrando querido Chris lo que va a pasar con Cast que finalmente cuál va a ser el rol de Cast en los cuatro años que vienen porque nadie se ha alineado con Cast nadie ha dicho no yo estoy con él vamos que se puede nos la jugamos por el 2026 de nuevo quedó solo Castro o qué si en nuestro caso no todos se unieron y cerraron detrás de él reitero te voy a citar una frase de a un gran politólogo francés de los 70 y los 80 que decía que en política hay que ganar o no hay que hacer política y de algún modo lo que está sucediendo con Cast o con Firmin perdió la elección exacto entonces ya no tiene más atractivo tiene mucho menos y acá hay una cifra importante de algún modo igual se entiende la reacción de los de derecha Cast obtuvo en segunda vuelta 3.600.000 votos algo un poco más Sebastián Piñera recuerda la victoria de Sebastián Piñera en 2017 fue de 3.700.000 votos un poco más apenas que lo que lo que obtuvo Cast ¿qué te quiero indicar acá? es lo máximo que puede obtener y el fenómeno Cast que uno quisió inventar algunos institutos de sondeo algunos actores en los intervinientes de los diferentes medios de comunicación el fenómeno Cast de manera desafortunada no va más allá de la derecha es decir las ambiciones del exdiputado José Antonio Cast nacen viven y mueren en el corpus electoral de la derecha no es más que eso y no fue logrado ser más popular que Sebastián Piñera por un tipo que decía las cosas que de verdad que era tajante que quedó un remesón en el mundo político chileno bueno tú ves que no en realidad tu max que puedes obtener es un poco menos que lo que obtuvo Sebastián Piñera entonces de aquí en adelante puedes contar con él va a creer va a crecer ese ese caudal de voto lógicamente no y por eso los tipos dicen no 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 él no puede ser el líder porque tan consciente que es lo máximo que lo puede obtener sobre todo con un discurso rupturista rupturista en muchos temas y continuista que va que debería seguir el sistema que se discutió antes de esta ida entonces la otra señal que también debe tomar en consideración la derecha es que un millón más si ese millón no hubiese ido a votar la candidatura de Boris estaba en riesgo seriamente porque si el patrón electoral no incrementaba y que ésta alcanzaba las cifras de Sebastián Piñera Boris podía perfectamente perder y fue el millón más de votos que fue a buscar Boris en la vuelta que lo permitió tener una victoria aplastante y ese millón más son necesariamente jóvenes mujeres de menos de 50 años gente que no iba a votar y esa gente que no iba a votar que le indicó que para los cambios sociales que necesita Chile confían más en un joven de 35 años que no terminó su carrera que un tipo con cuatro mandatos diputados que tiene un discurso bastante derechista entonces para la derecha concluye ah, espérate quizás el rumbo está en el centro y nos va a hacer caso que nos va a llevar al centro y yo creo que el pinocitismo recibió un golpe muy fuerte la segunda vuelta y es ese millón de personas que que permitió indicar enviar esa señal y la derecha lo tiene claro por eso que ya se están peleando ya apareció brillones ayer ya apareció una diputada relacionada con Cristian Monquebert apareció también en la tercera en una semana la tercera le da una doble página a Cristian Monquebert y luego le da una doble página a Paulina Núñez diputada y futura para explicitar el nuevo proyecto de la derecha y aparece brillones diciendo yo no botecas pero yo también quiero proponer algo y ya apareció Schalper y el Chauan el presidente de Rélez diciendo no, él no va a ser el líder de la oposición tú ves ya ya los sanjero lo que están quedando más calladitos es la UDI y la UDI ¿por qué está calladito? porque uno Kass viene de ahí dos defendió la herencia de Pinochet que también era de ellos Jaime Gumban era de la UDI y tres no saben cómo muy bien distanciarse de él es como la expresión francesa te amo pero yo tampoco tanto ¿me entiendes? está un poco en esa disyuntiva la UDI pero la gran mayoría de la derecha quiere alejarse y de algún modo lo que va a suceder con José Antonio Kass es de asumir vivir liderar sus seguidores y ahí también tuvo mucha dificultad porque hay muchos tipos que son de las filas de los republicanos que dicen cosas insanas es decir un discurso absolutamente medieval y además un tipo como Gonzalo de la Carrera que fue electo diputado sobre una lista republicana apenas termina la elección dice yo me voy porque se taimó porque José Antonio Kass no lo respaldó en uno de los debates es decir ahí también hay que hacerse cargo de sus seguidores yo creo que va a estar en esa dificultad José Antonio Kass porque yo tanto que se le reprochaba a Boris que si sale electo va a salir el hardware va a salir este va a salir este bueno cabezas de balas como llaman a veces gente casi muy dura en su línea bueno José Antonio Kass tiene exactamente el mismo problema que él proyectaba pero él lo va a vivir en concreto porque va a tener que hacerse cargo de la gente que lo rodea yo creo que tampoco es una tarea tan fácil para él y de un punto electoral eso nos llega a la mayoría lo que se puede decir hoy en día eso es con seguridad exacto bueno viene por delante cuatro años cierto del gobierno de Gabriel Boric y de oposición también por parte de la derecha vamos a seguir conversando durante la próxima semana Cris vamos a estar atentos a quién va a ser los próximos quiénes van a ser los próximos ministros de Gabriel Boric y cómo se va dando todo en el escenario político de nuestro país Cris te mando un abrazo gracias por estar con nosotros nos vemos muy pronto así es muy pronto si no nos vemos antes del viernes te deseo un feliz año amigo tratemos de vernos antes del próximo año tratemos de vernos antes del próximo año claro que sí abrazos que estés bien chau Cris chau chau